Yo quiero llevarla, dice lo mostro a la gente, también bastante dinero. Quería una pelea muy fuerte. Allá por aguas calientes un nervio se celebraba. Cuando llegó el revivito a los partidos retaba, quería jugar dos millones. A la pelea extraordinaria. Bastante muy disgustado, un hombre se levantó. ¡Gracias! 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 ¿Por qué llevaba una bolsa a reventar el dinero en un pueblo de Chihuahua? ¡Bravo, bravo!